Actualmente en México el sector empresarial está compuesto por un 51% de mujeres y un 49% de varones. La mentalidad de los negocios es muy diferente por género, ya que las primeras, aunque sea una tienda de abarrotes, se visualizan como empresarias y generan ideas para hacer crecer su negocio, mientras que en este mismo sector el hombre está detrás de un mostrador solo mientras se encuentra algo más. Así lo señaló Laila Chemor Sánchez, directora de programas MIPIMES del Instituto Nacional del Emprendedor. Ay, yo creo que va a 51, 49, hay muchísimas mujeres, y fíjate que les voy a compartir, hay un estudio que nos hicieron hace como año y medio, en donde es súper diferente la mentalidad de una mujer que de un hombre. Lo hicimos en tiendas de abarrotes, hagan de cuenta, un hombre que está atrás de un mostrador de tiendas de abarrote, está atrás del mostrador por tradición, porque ya no hay de otra, porque se quedó sin empleo, y se ve atrás del mostrador en lo que encuentra un empleo o en lo que logra salir de ahí. Una mujer atrás de un mostrador es una mujer que se ve como una empresaria y está ideando qué va a hacer para poner o para echarle más ganas al negocio y el negocio crezca. Entonces, sí es bien interesante ese estudio en donde ves la mentalidad de un hombre atrás de un mostrador y de una mujer atrás de un mostrador. Pero sí queremos, o sea, en el instituto tenemos puntos adicionales cuando la empresa está liderada por una mujer, porque si queremos que esto siga, 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 y lo hemos logrado. Pero te digo que el porcentaje ha estado subiendo y es muy interesante lo que la mujer logra con una empresa. Digo, no porque el hombre no lo logre, pero pues porque sí es diferente el cómo te ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!